Muy buenas a todos. Queríamos en primer lugar felicitaros el año y en segundo con este vídeo enseñaros los nuevos cuchillos que tenemos en nuestra web y que hemos aprovechado este periodo de rebajas para hacer unos cuantos descuentos. Os lo contamos enseguida. En primer lugar en la sección de camperos tenemos tres cuchillos actualmente en venta. Empezando por abajo tenemos un campero con mi carta de lino color hueso y con acabado satinado en toda la hoja y unos separados rojos en el mango. A continuación tenemos un campero estilo más táctico con un acabado pavonado que ya enseñamos anteriormente en Facebook que cuenta con una dactilera en el lomo y un pequeño contrafilo. Y por último tenemos algo un poco más exclusivo con un campero con un acabado también pavonado, esta vez un acabado más fino con la espiga conificada con un conificado bastante agudo que le confiere un peso muy ligero y una madera estabilizada de raíz de olmo. Con una funda exclusiva de José Querculo. Estos tres cuchillos están rebajados en la web empezando por abajo el campero de lino. Su precio original son 165 euros y lo tenemos rebajado a 140. El campero táctico que teníamos por 200 lo hemos rebajado a 170 euros y el de raíz de 140 lo hemos dejado en 200 euros. En la sección de Bustrad contamos con seis nuevos cuchillos con mangos tanto en maderas como en micartas. Empezando desde arriba son maderas de Wenge, cocobolo, palo santo y micarta negra verde y el que tenemos en la funda que se trata de una micarta de saco color azul claro. Con unos acabados en Brut, con el bisel satinado y como siempre con las fantásticas fundas de José Quercourt que hacen un fantástico trabajo y son muy portables para este modelo con el Tajil y se llevan muy cómodas en el monte. Con este modelo hemos hecho una gran rebaja han pasado de 135 los hemos dejado en 99 euros así que el que estuviera esperando hacerse con uno de estos modelos este es el momento. También tenéis disponibles un par de ejemplares de este nuevo diseño que queremos probar. Se trata de un cuchillo muy estrecho muy fino con un vaciado plano en toda la hoja, una punta caída y un mango muy fino. Ya hemos hecho estas fundas de tipo clip para llevar en el bolsillo. Creemos que es un cuchillo que puede ser un cuchillo utilitario. Los tenéis disponibles en la web a un precio especial de 60 euros por ser los primeros de este nuevo modelo. Por último deciros que las navajas vuelven a estar disponibles en la web. Hay cinco unidades más de cada color que podréis encargar y se recibirán a finales de mes. Recordad suscribiros al canal y seguirnos en las redes sociales. Nos encontráis en Facebook y en Instagram. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!